Tremendo, ¿ah? Tremendo el error y mucho mejor la reacción de Pedro Ortiz convirtiéndose en héroe para Emelec. Importantísimo, ¿ah? Ha tenido al menos dos atajadas clave. Y el cuadro eléctrico de Guayaquil. Levantó Francisco Silva. El desvío de cabeza. Y ahora atacará Medina. Espera, correa. Engancha a Medina, la termina sacando. Jonathan Cristaldo entrega el churri. Pelea Bejarano. No hay falta. Cristaldo al arco. Y Ortiz, por si quedaba alguna duda de qué es la figura del partido, la manda al córner. Lo tuvo Jonathan Cristaldo. Si me permite, Markele. Merece estar arriba Independiente. Y se la concedo, señor Alejandro Calumite. Otra vez, perdiendo en salida de Emelec. Va a sacar Pedro Ortiz. Ahora seguramente Luigi se irá preocupado, Rescalvo, porque en contrapartida a la imagen que está dejando el equipo de Guayaquil en Bolivia. Es realmente preocupante. No es a lo que están acostumbrados los hinchas de Emelec. No es lo que esperan por la calidad de la plantilla. Algunos aspectos para corregir. A ver, Chalá, Rojas. No se puede creer. Lo que se perdió Joao Rojas. Era acertar el arco y festejar. No encuentra explicación. Buena acción de Chalá. Lo tuvo Joao Rojas. La mejor del partido. Todo el partido para Emelec. Se lo perdió Joao Luigi. Apareció el hombre que recién había ingresado. Jason Chalá, un jugador que ha mostrado muchísimo talento en los partidos que ha tenido con Emelec. Acá, librándose de la marca. Poniendo una pelota servidita para que Joao Rojas... De Independiente, Petrolero. Acuña, Joel Bejarano. Otra vez con Acuña. Alejandro Bejarano, el histórico. Adelantando para Medina. Se va metiendo Cristaldo. También Correa. Centro para el Churri. Cristaldo de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente, Petrolero. Un gol histórico. En la Conmebol Libertadores. En su debut. En su estreno absoluto. Gana Independiente, Petrolero. En el final del partido de cabeza. El Churri Cristaldo. Independiente, Petrolero. Uno. Emelec. Cero. Lo hizo Cristaldo en una noche histórica para el fútbol y para Sucre. Y si alguien iba a hacer el primer gol histórico de Independiente, Petrolero en la Copa Libertadores iba a ser un experimentado. Uno de miles de batallas. Hablamos de Jonathan Cristaldo. Gran cabezazo. Pierde referencia a Guevara. Pierde referencia a Ángel Gracia. Acompaña muy bien con la mirada y cabecea. Lo agarra contra pierna Pedro Ortiz. Y se vence la resistencia del equipo millonario que había durado 87 minutos. Pudo aguantar, lo tuvo que sufrir, pero la insistencia da su recompensa. Y Rescalvo, muy preocupado. Ortiz que va a levantar. Delota para Quiroga. Desvía de cabeza. Se va a meter yo. Roja centro. Quiroga, gol. Gol. De Emelec. Lo empató Quiroga. Las emociones estaban reservadas para el final. 46 minutos del segundo tiempo. Lo empata el cuadro eléctrico. Lo hizo Quiroga. A los 46. 1 a 1, Luigi. Señor narrador, me preguntaba si había tiempo para el gol. Pues acá tenemos otro gol. Aparece Quiroga. Cerrando muy bien la jugada donde Joao Rojas no se rinde. Sigue la pelota hasta el final. Alza la cabeza, pase de la muerte y ahí está. El goleador, el delantero. La ciudad de hoy vibra va a saltar Emelec. El país se siente una vez más campeón. La hinchada canta, vamos, vamos Emelec. Los azules se llevan tatuado en la piel. La caldera, hoy es fiesta. Vamos azules, hay que ser campeón. La caldera, hoy late. Punte de pie que va a saltar el campeón. Emelec. La caldera, hoy late. 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 El pueblo ya se levanta, catarungo. que se avisparon, como decía Julio, como lo decimos de manera criolla, se terminaron generando una oportunidad muy pero muy interesante, este asistencia de Richard Schurke lo deja en posición ironia para que Junior Sordosa, con un gran control de balón, termine bajando el esférico, se da la media vuelta y queda mano a mano y define de la mejor manera Junior, el chico Sordosa, uno para Independiente Valle, está ganando el equipo Mata Gigantes Independiente y en condiciones de visitante a América Menina. Mata Gigantes Mata Gigantes Mata Gigantes Mata Gigantes Y la tocó hacia arriba donde no pudo hacer absolutamente nada el buen arquero Jailson Y ya gana independiente, independiente del Valle Gol de Junior, Junior, Junior Zornosa Y ya gana independiente del Valle Gol de Junior, Junior, Junior Zornosa Y que esta recorra varios metros, golpee la base del vertical y se meta de la nada El 9 de octubre se pone en ventaja en este Gonzalo Pozo Repalda que recibió un baldazo de agua fría Lo sigue en centro, vejía buscaba Gol de la Valle Gol de la Valle Gol de la Valle Hel ola ver y que esta recorra El polaco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!